Buenas noches, estamos acá con el señor Pablo, dueño de este hermoso Ford Falcon y nos va a contar un poco de dónde viene, qué parte restauró y qué modelo es. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos de La Rioja, es una agrupación al cono riojano y el Falcon es un modelo 71 deluxe, con algunas reformas, Quintas de Quintas, Rodo 15, y bueno, adentro butacas ya no son originales porque el auto viene en un asiento entero y estas son butacas. Bueno, y a poco se fue haciendo así hasta que terminó lo que se ve. ¿Cómo lo consiguió este hermoso espécimen? Lo compré en Rosario, se lo compré a un muchacho que lo estaba armando, un muchacho que lo tenía en proceso, digamos, y yo lo terminé. Es un auto con muy mucha historia este realmente. Claro, sí, en realidad el Falcon es histórico, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tardó en restaurarlo totalmente? Hasta donde está ahora, que algunas cositas todavía faltan hacerle, y un proceso de 2015 hasta acá, nueve años. Que le vas haciendo, le vas haciendo, de a poco, ¿no? Lo que se va pudiendo. Económicamente es el problema más grave. Sí, mucho tiempo ha llevado restaurarlo y es una hermosa pieza histórica. ¿Y tiene otros proyectos en curso o solamente este? Bueno, justamente vos me encontraste viendo los 600. La idea es comprarme uno y armar uno también. 600. Soy fanático de los pierros, me gustan mucho los pierros y los pierros. Desde Catamarca lo felicito mucho por este hermoso Falcon y los estaremos apoyando en su siguiente proyecto. Muy bien, muchas gracias. Saludos para todos.